Se activó a nivel provincial, conjuntamente con los nueve comisarios nacionales de policía de la provincia y realizamos los operativos de control de anticachinería el día jueves de la semana anterior, dándonos un resultado muy positivo, fructífero a nivel de la provincia. Visitamos locales en donde realizan la venta y también dan mantenimiento y arreglo de celulares. En la ciudad de Zamora se decomisaron 12 artefactos electrónicos o celulares, nueve de ellos no homologados, una tablet no homologada y se decomisó dos celulares que estaban reportados como robados. Esto de acuerdo a la revisión que se le realizan conjuntamente esos operativos con la policía judicial y con la DGI. De ello, en la ciudad de Yazaza también se realizó el operativo de control y también fue fructífero, positivo, porque se visitaron también algunos otros locales, como los anteriormente ya visitados, y se decomisaron ahí tres celulares que también estaban reportados como no homologados. En los demás cantones de la provincia precisamente no se pudo decomisar ningún artefacto electrónico o celular, por cuanto los propietarios de los locales que visitaron habían justificado la legalidad de la preexistencia y procedencia de dichos artefactos con las facturas que hacían de ellos socializar legalmente sobre esos artefactos. Eso fue lo que sucedió el día jueves. El día viernes nos activamos con el operativo de control de precios, peso, productos caducados y calibración de balanzas. Tuvimos una gran sorpresa en la parroquia de San Carlos de las Minas. La Comisaría Nacional de Policía del Cantón Zamora se activó en ese sector conjuntamente con el señor teniente político de dicha parroquia, en el cual se pudo decomisar la mayoría de productos de primera necesidad que finalmente el consumidor los lleva. Desde ese sector fue una gran afluencia, como fueron cerca de 60 productos, dentro de ellos la mayoría bebidas o gaseosas. Asimismo productos de los cuales, como son queyes, galletas, bizcotelas, entre otros, que son productos que finalmente el consumidor los adquiere dentro de estos locales. Es una bodega de productos de primera necesidad que se encuentra en San Carlos de las Minas, que es la única. Acá en la Ciudad de Zamora también tuvimos resultados decomisando también por el, nos ubicamos por el barrio San Francisco, en el cual también en algunas tiendas pequeñas también se decomisaron algunos productos de primera necesidad. Nos estamos dando cuenta de que finalmente pues aquí a quien se favorece es al consumidor final, a nosotros. Los que adquirimos dentro de las tiendas, avacerías, bodegas, micromercados, en el mismo mercado centro comercial, Reina del Cisne, adquirimos nosotros todos los usuarios o los consumidores esos tipos de productos. Y estamos dándonos cuenta que están contraviniendo o infringiendo la ley del consumidor. Entonces necesitamos que también la ciudadanía también hacer conciencia en ese sentido. Decir a la ciudadanía que cuando ingrese un teléfono celular pues tiene que hacerlo registrar. Entonces estamos pagando ese tributo, ¿sí? Entonces ya no estamos evadiendo en ese sentido el tributo que tienes que cancelar acá cuando ingresa un producto.